Los más de 700 trabajadores del Hospital Provincial Fédel Valles Ramos de Manzanillo alcanzaron importantes resultados en la prestación de servicio en el año 2023 y aspiran en el 2024 superar sus indicadores de salud. El año 2023 fue un año de buenos resultados para la maternidad ya que hicimos una tasa de mortalidad infantil de 2.1 comparado con la provincia que hizo 7.4, el país hizo 7.1 y la media y lo que pide el país para las tasas de mortalidad infantil es 4 lo que quiere decir que hicimos una tasa con solo 7 fallecidos con 15 con respecto al año anterior, tuvimos 8 fallecidos menos que el año anterior no hubo muerte materna en el hospital, lo que es un resultado de ensueño este resultado fue gracias al trabajo y al ingenio de cada uno de los trabajadores en todos sus departamentos. En esta entidad, ubicada en el Consejo Popular II Horacio Rodríguez el personal de las Batas Blancas demuestra que en medio de limitaciones de recursos se puede avanzar. Muy agradecida con los resultados del colectivo el año pasado fue un año bastante complejo tuvimos alrededor de 3.252 nacimientos donde en el servicio se manejaron 74 pacientes críticos de estos 60 ventilados con un índice de supervivencia general del 90% un muy buen índice que permitió que la tasa de mortalidad infantil descendiera aún más hasta un 2.1% en comparación con los años anteriores es un reto que la neonatología se ha proyectado para alcanzar y muy contenta con los resultados. Las madres de los recién nacidos en el hospital Fédel Valles Ramos de Manzanillo sienten la satisfacción por la atención y el cuidado a los pequeños y a ellas mismas. Gracias a la atención de todas las enfermeras y los médicos llegué a las 36, 4 semanas de ahí entonces ya me tuvieron que hacer la cesárea porque hice una ruptura de membrana y bueno, una de las nenas, que es la que tengo aquí me pesó dos libritas y por eso estoy en esta sala en estos momentos. El reconocimiento a los 771 trabajadores de la referida Institución Provincial de la Salud donde sobre todas las cosas demuestran con amor y el cuidado dos pilares que propician hacer la vida mucho más feliz. Reinier Olivera Sánchez y Rafael González Castro Sistema Informativo de la Televisión en Granma Sonido de la Salud Gracias por ver el video.